Capítulo 1 Habló Jehová Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo, Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres todos los varones por sus cabezas. De veinte años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel los contaréis tú y a Aarón por sus ejércitos. Y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de la casa de sus padres. Estos son los nombres de los varones que estarán con vosotros. De la tribu de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur. De Simeón, Selumiel, hijo de Surisaday. De Judá, Nahazón, hijo de Aminadab. De Isaacar, Natanael, hijo de Suar. De Zabulón, Eliab, hijo de Elón. De los hijos de José, de Efraín, Elisama, hijo de Amiud. De Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur. De Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni. De Dan, Ayézer, hijo de Amisaday. De Acer, Pajiel, hijo de Ocrán. De Gad, Eliasaf, hijo de Dehuel. De Neftalí, Aira, hijo de Enán. Estos eran los nombrados dentro de la congregación, príncipes de las tribus de sus padres, capitanes de los millares de Israel. Tomaron pues Moisés y Aarón a estos varones que fueron designados por sus nombres y reunieron a toda la congregación en el día primero del mes segundo y fueron agrupados por familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza de veinte años arriba. Como Jehová lo había mandado a Moisés, los contó en el desierto de Sinaí. De los hijos de Rubén, primogénito de Israel, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos los varones de veinte años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Rubén fueron 46.500. De los hijos de Simeón, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, fueron contados conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos los varones de veinte años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Simeón fueron 59.300. De los hijos de Gad, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de veinte años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Gad fueron 45.650. De los hijos de Judá, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de veinte años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Judá fueron 74.600. De los hijos de Zabulón, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de veinte años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Isaacar fueron 54.400. De los hijos de Zabulón, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de sus nombres de veinte años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Zabulón fueron 57.400. De los hijos de José, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de veinte años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Efraín fueron 40.500. Y de los hijos de Manasés, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de veinte años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Manasés fueron 32.200. De los hijos de Benjamín, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de veinte años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Benjamín fueron 35.400. De los hijos de Dan, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de veinte años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Dan fueron 62.700. De los hijos de Aser, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de veinte años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Aser fueron 41.500. De los hijos de Neftalí, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de veinte años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Neftalí fueron 53.400. Estos fueron los contados, los cuales contaron Moisés y Aarón, con los príncipes de Israel, doce varones, uno por cada casa de sus padres. Y todos los contados de los hijos de Israel, por las casas de sus padres, de veinte años arriba, todos los que podían salir a la guerra en Israel, fueron todos los contados 603.550. Pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos, porque habló Jehová Moisés diciendo, Solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio, y sobre todos sus utensilios, y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él, y acamparán alrededor del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán, y el extraño que se acercare morirá. Los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento, y cada uno junto a su bandera, por sus ejércitos. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio, para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel, y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés. Así lo hicieron. Capítulo 2 Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, Los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas de las casas de sus padres, alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Estos acamparán al oriente, al este, la bandera del campamento de Judá, por sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Judá, Naazón, hijo de Aminadab. Su cuerpo de ejército, con sus contados, setenta y cuatro mil seiscientos. Junto a él acamparán los de la tribu de Isaacar, y el jefe de los hijos de Isaacar, Natanael, hijo de Suar. Su cuerpo de ejército, con sus contados, cincuenta y cuatro mil cuatrocientos. Y la tribu de Sabulón, y el jefe de los hijos de Sabulón, Eliab, hijo de Elón. Su cuerpo de ejército, con sus contados, cincuenta y siete mil cuatrocientos. Todos los contados en el campamento de Judá, ciento ochenta y seis mil cuatrocientos, por sus ejércitos, marcharán delante. La bandera del campamento de Rubén estará al sur, por sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur. Su cuerpo de ejército, con sus contados, cuarenta y seis mil quinientos. Acamparán junto a él, los de la tribu de Simeón, y el jefe de los hijos de Simeón, Selumiel, hijo de Surisaday. Su cuerpo de ejército, con sus contados, cincuenta y nueve mil trescientos. Y la tribu de Gad, y el jefe de los hijos de Gad, Eliasaf, hijo de Rehuel. Su cuerpo de ejército, con sus contados, cuarenta y cinco mil seiscientos cincuenta. Todos los contados en el campamento de Rubén, ciento cincuenta y un mil cuatrocientos cincuenta, por sus ejércitos, marcharán los segundos. Luego irá el tabernáculo de reunión, con el campamento de los Levitas, en medio de los campamentos, en el orden en que acampan. Así marchará cada uno junto a su bandera. La bandera del campamento de Efraín, por sus ejércitos, al occidente. Y el jefe de los hijos de Efraín, Elisama, hijo de Amiud. Su cuerpo de ejército, con sus contados, cuarenta y dos mil quinientos. Junto a él estará la tribu de Manasés, y el jefe de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur. Su cuerpo de ejército, con sus contados, treinta y dos mil doscientos. Y la tribu de Benjamín, y el jefe de los hijos de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni. Y su cuerpo de ejército, con sus contados, treinta y cinco mil cuatrocientos. Todos los contados en el campamento de Efraín, ciento ocho mil cien. Por sus ejércitos, irán los terceros. La bandera del campamento de Dan estará al norte, por sus ejércitos. Y el jefe de los hijos de Dan, Ayéser, hijo de Amisadal. Su cuerpo de ejército, con sus contados, sesenta y dos mil setecientos. Junto a él acamparán los de la tribu de Acer, y el jefe de los hijos de Acer, Pajiel, hijo de Ocrán. Su cuerpo de ejército, con sus contados, cuarenta y un mil quinientos. Y la tribu de Neftalí, y el jefe de los hijos de Neftalí, Aira, hijo de Enán. Su cuerpo de ejército, con sus contados, cincuenta y tres mil cuatrocientos. Todos los contados en el campamento de Dan, ciento cincuenta y siete mil seiscientos, irán los últimos tras sus banderas. Estos son los contados de los hijos de Israel, según las casas de sus padres. Todos los contados por campamentos, por sus ejércitos, seiscientos tres mil quinientos cincuenta. Mas los levitas no fueron contados entre los hijos de Israel, como Jehová lo mandó a Moisés. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Así acamparon por sus banderas, y así marcharon cada uno por sus familias, según las casas de sus padres.